Es médico naturista, ejerce aquí en Girona, nació en Bilbao, en el 54, es padre de familia también, que es importante porque es un oficio ser padre y madre durante mucho tiempo de nuestra vida. Es máster en medicina naturista, posgrado en salud pública, especialista en rehabilitación y es el presidente, que por eso lo han requerido, suponemos, de la Liga por la libertad de la vacunación, por la libertad de la vacunación y el grupo de trabajo de la reflexión sobre las vacunas también. Y es autor de varios libros, algunos los tenéis aquí, las segundas y terceras ediciones, porque las primeras ya están agotadas, son antiguas y algunos de los libros que os mencionaré serán Alimentación Neurológica y Alteraciones de Conducta, El Alimento como Medicamento, Guía para el Paciente Oncológico, Remeis Casolans de los Paísos Catalans, Los Peligros de las Vacunas, Inmunidad o Vacunas, Las Verdades y los Riesgos. Como habéis visto en los temas de los libros, ha tocado muchos aspectos de la vida, desde la alimentación, el cáncer, la neurología y por supuesto las vacunas. Pero sobre todo el mensaje es este, el tema de hablar de la salud, de la enfermedad infecciosa y no tanto de las vacunas sí y las vacunas no. Y un reconocimiento a la Casa de la Cultura que a pesar de los malos tiempos, porque podíamos haber tenido prohibición de este acto, no es la primera vez que en Cataluña y en España en administraciones locales prohíban o pongan precio a estos actos. Por lo tanto, un agradecimiento como siempre, cuando estuvimos en el 2010 aquí haciendo la semana de las víctimas por las vacunas, pues es un agradecimiento que la Casa de la Cultura continúe siendo un espacio de libertad que ojalá continúe incluso mejorándolo como todos han de mejorar, ¿no? Por lo tanto que se mantenga este espacio de libertad. Bien, en segundo lugar, os quería comentar, no es un desdeño ni un desprecio a la teoría infecciosa que nos han enseñado, lo que hoy se va a hablar, sino es un enriquecimiento a la teoría infecciosa de Koch, a la teoría infecciosa de Pasteur, incluso añadiendo cosas que cuando hemos leído a Koch y cuando hemos leído a Pasteur, ellos ya lo decían en 1840, 1850, 1860. Pero es curioso que no hay ningún libro en castellano sobre el padre de la clasificación de la microbiología que es Koch. O sea, cuando nos pusimos a hacer la investigación sobre Robert Koch, el padre de la clasificación de los microorganismos, Pasteur es el que descubre que hay microorganismos, en castellano no hay ni una obra, salvo una sobre Koch. Y sin embargo, todos han estudiado y hemos estudiado la teoría infecciosa sobre Koch sin conocer lo que dijo Koch y más sobre lo que dijo Pasteur. Pasteur, hay cosas en castellano, cosas en francés, pero realmente cuando lees la obra de Pasteur, no me considero un erudito ni me considero un gran conocedor de Pasteur, pero sí le he leído en dos o tres conceptos que me han interesado, porque es muy densa, realmente pasa a la posteridad conceptos de Pasteur que es muy importante. Por lo tanto, no es ni un desprecio a los hospitales, ni a los infectólogos, ni a los conocedores de la infección, ni un desprecio lo que hoy diremos, sino nos toca avanzar y nos toca incluso revisar nuestros conocimientos. Por lo tanto, esto es lo que hoy vamos a ver desde los conceptos que nos han enseñado. Evidentemente que desde que en el año 1978-77 en el País Vasco empezamos a entender que no se podía hablar de no es de las cosas en salud sin el concepto ecológico. Ya en el 1978 en la universidad trabajamos jornadas sobre el concepto ecológico de la salud. Evidentemente había que hacer una revisión del concepto ecológico de la infección. Porque el concepto que hemos aprendido no es un concepto ecológico. Ecos, que viene de la palabra griego, casa, lo más cercano a mi vivencia, ya sea mi casa como mi gran casa, la comunidad, todo el principio de la teoría infecciosa y cómo la tratamos, debe estar siempre sobre el pilar de cuidar tu propia casa, en este caso mis micro-organismos, y de cuidar mi medio ambiente en la eliminación de mis micro-organismos, en la eliminación de mis vacunas y de mis antibióticos que revertirán o serán eliminados en el agua o en la tierra y haciendo una gran contaminación del sistema. Por lo tanto, es una revisión ecológica, tanto de lo que contempla como equilibrio de mis micro-organismos, por lo tanto, mis micro-organismos ya empezamos a decir que no son negativos, son positivos, como que cualquier tratamiento que hagamos con nosotros tiene que ser un tratamiento muy conciliador con el agua, con la tierra, con el aire y con el fuego, que son los cuatro elementos que forman nuestra vida. Para eso quiero primero un primer concepto aclarar antes de entrar en el concepto de la infección. Un primer concepto sistémico es que nosotros, cuando nacemos, y en la primera o segunda semana, en principio, nuestro huevo, nuestra módula, nuestra gran división del huevo interior, se decanta por tres hojas embrionarias, o sea, por tres tipos de tejidos que posteriormente darán los demás tejidos y los demás órganos para que sea posible la vida. Entre uno de los tejidos, entre una de las hojas embrionarias, no estoy hablando del tercero o cuarto mes, estoy hablando de tercera, segunda, cuarta semana de vida, una vez creado el huevo, creado el nuevo ser, hay uno que se llama tejido mesodérmico. El mesodérmico es un tejido diferente al muscular, diferente a la neurona, que lo que hace es tener toda su complejidad neurológica y vascular, y que está en relación con todos los microorganismos que comportan nuestra existencia, como más adelante comentaré. Y es ahí donde, en un momento determinado, que hay un desequilibrio en nuestro interior o en nuestro exterior, como hablaré después de las condiciones para una infección y una epidemia, es este tejido el que da la alarma automáticamente en lo que se dice el cerebro antiguo, el archicerebelo, el archicerebro, donde está la amígdala, donde está el hipocampo, donde está el sistema, diríamos, vegetativo y mucho más antiguo, donde automáticamente, sin pasar por nuestra conciencia, hay una reacción refleja, adaptativa. Pues este mesodermo es el que controlará lo que normalmente comentamos, alarma adaptativa, ante un desequilibrio, que es la inflamación. Por lo tanto, esto es importante porque cuando hablemos de la infección, estaremos hablando de un tipo de inflamación. Cuando estemos hablando de un cambio genético, estaremos hablando de un tipo de inflamación. Cuando hablemos de una alergia, el segundo concepto sería de que hoy hablaremos de un tipo de enfermar, que es la infección. Pero nosotros podemos enfermar una reacción adaptativa, como es la inflamación, como es la alergia, como es la infección, como es la degeneración celular, como puede ser una esclerosis o un Parkinson, o podemos también enfermar como una multiplicación excesiva de células, como cáncer. Que, en el fondo, el mecanismo siempre que se pone en alerta sería la inflamación. Podemos enfermar también traumáticamente por un golpe. También se pondrá el mecanismo automático de la inflamación. Las enfermedades o reacciones adaptativas que pueden ser referentes a la locura es más complejo y este mecanismo estaría muy puesto en entredicho. Pero las maneras de enfermar, diríamos, o de mostrar nuestros desequilibrios serían a través de estas reacciones adaptativas. Y hoy hablaremos concretamente de la reacción adaptativa a la infección. La infección es una situación en la que se ponen los mecanismos de congestión, de inflamación, en funcionamiento. Pero además, hay un resultado de un líquido que no es agua, sino supurativo. Este líquido, además de crear una bolsa, este líquido puede crear una cavitación. Lo que se dice una formación de un agujero en un órgano determinado, como es la tuberculosis y como son otras formas de mostrar la supuración. Pero la característica de la infección es aquella reacción adaptativa que ante un desequilibrio, el cuerpo reacciona, inflamando, por lo tanto, haciendo una congestión, parando toda la sangre venosa, linfática y arterial en un órgano determinado y en una zona determinada, para que el individuo ponga en funcionamiento sus mecanismos de autolimpieza y autoregulación. Muchas veces serán silenciosas unas reacciones en la sangre, unos anticuerpos determinados, unas citocidas interterminadas o unos complementos determinados, a la luz del conocimiento. Pero si no es suficiente, pondrá en funcionamiento un mecanismo potente, también antiquísimo, que es la fiebre. O sea, la fiebre nos está diciendo que los mecanismos de regulación para una nueva situación que nos ha llevado a la infección no son suficientes. Nos dice, no podemos continuar así. Entonces, la fiebre, que es el crecimiento de la temperatura o el enrejocimiento de todo el cuerpo, marcará como un potente mecanismo para que los anticuerpos, para que las citocinas o interferones o los complementos o las reacciones que intervengan sean todavía más potentes que las que ha puesto, sin darnos cuenta de que estamos enfermos, las que ha puesto en funcionamiento. Por lo tanto, el organismo está en continuo equilibrio y desequilibrio y pone en funcionamiento con sus mecanismos que se dicen de inmunidad, pone en funcionamiento para volver a recuperar ese desequilibrio. Pero como fundamento, la inflamación. La diferencia con la alergia o con una inflamación es que como máximo, pues en una inflamación depende del golpe, habrá una ruptura y pasará un poquito de hematíe. Por lo tanto, será un derrame, será un derrame en principio rojo, que después pasará a otras tonalidades. O la alergia, en qué impedirá que funcione bien este órgano. Si es la respiración, o es la piel, o es mi culito, o si es mi vagina, o si es mi zona de boca. Mostrará una alergia en una piel, en un órgano de respiración, o en un órgano propiamente mucosa intestinal. Pero no habrá infección. Habrá una inflamación. Por lo tanto, la infección que hoy estamos hablando, es un mecanismo de adaptación en el que como base de la inflamación, se produce una supuración en ese líquido que es agua. Pero es que de la lucha para reequilibrar de nuevo el organismo, entre ese líquido, el organismo, las células que se lo ingieren, lo limpian, fagocitos, y los microorganismos que están presentes allí, de la lucha disto, forman una supuración. Que depende cómo esté la persona, hará un agujero, hará una cavitación en un órgano básico. O no podrá ser drenado, porque una pleura es muy interior y no puede ser drenada hacia el exterior, por ejemplo. Porque la supuración pesa. Y sobre un órgano, a veces, nos puede dar una infección grave. Bien. Entonces, en este tipo de mecanismo de adaptación, entran en juego los microorganismos. En todo, ¿eh? O sea, no pensemos que los microorganismos no están entrando en juego en una alergia, en una inflamación, en un traumatismo, en un cáncer, en un Parkinson. No, no. Los microorganismos siempre están presentes. Y entonces es interesante la siguiente relación. Esta relación sería la última concepción que se hace a partir del año 2012, que estamos hablando de la metagenética. La metagenética, el prefijo meta, que significaría suma, adicción, nos viene a decir actualmente que el ser vivo, cualquier ser vivo, sea animal, sea vegetal, pongamos lo que concebimos como célula eucariota. Esta es la célula eucariota con 48 cromosomas. Y esto es la procariota, con un mapa genético. Veis el gran mapa genético que tendría un prokariota, a diferencia de la eucariota. Esto es lo que nos han enseñado a nosotros, que es el cuerpo humano. La suma de células eucariotas, los millones que queramos. Actualmente no es así. Actualmente no se puede entender el cuerpo humano sin aceptar tres veces más de prokariotas distribuidas entre bacterias, entre virus, entre protozos, levaduras u hongos. Por lo tanto ya no se está hablando de una genética propiamente eucariota, sino de células mucho más antiguas que serían las prokariotas en forma de bacterias, de virus, de levaduras u hongos y de protozos. Protozos son una telia, protozos son una malaria, organismos que tienen un movimiento y que tienen una forma determinada. Por lo tanto, todas las teorías vacunaristas que dicen estamos desprotegidos cuando nacemos a los primeros meses, la flora intestinal o vaginal no se incorpora hasta tales meses del recién nacido. Eso está superadísimo en estos momentos, no real. Es más, gracias a la existencia previa del papirovirus, pongo un ejemplo concreto de microorganismo, puede el óvulo y el espermatozoide dar vida a un huevo o a una mórula. Si no, no hubiese, no habría la posibilidad de darse ese paso ya habría un aborto espontáneo. ¿Quién es lo decir que en nosotros desde antes de nacer nuestra madre, nuestro padre, nuestros medios, agua, tierra, aire, fuego, ya tienen todos estos microorganismos, por lo tanto, la naturaleza no es estéril, porque si no, no habría ni plantas, ni seres humanos, ni vegetales, ni minerales. Y entonces esto nos lleva un poquito más atrás de reconocer que en civilizaciones anteriores y en la nuestra, gracias a la existencia de estos microorganismos, los prokaryotas que han podido conectar el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, que han hecho posible pasar el mundo mineral de inorgánico a orgánico, porque si no estuviesen ellos la célula eucariota no lo realizaría, la vida anterior a la eucariota sería la prokaryota. Por lo tanto, no nos tienen que decir ni venir a decir que cuando se descubre un papiloma en una parte del cuerpo determinada o cuando se descubre un menicococo en cosas, es que estás infectada. Mentira. A la luz actual, nosotros vivimos con todos los microorganismos y pongo una relación ahí de todos los que están con nosotros, el de la tuberculosis, las eubacterias, las lactófilos, los estetococos, menicococos, estafilococos, dipteria, el corinobacterium, es de la familia cococica, es como un estafilococo, como un estetococo. Pseudomonas, proteus, espiroquetas, las íferis, nosotros tenemos marcadores y presencia de espiroquetas y de microorganismos de las íferis. Tenemos micoplasmas, tenemos levaduras, cándidas, tenemos virus de la hepatitis, de la polio, papiloma y tenemos protozoos y no nos tiene que sorprender ni tiene que haber concepto de que alguien me contamina cuando mi hija sale en el culito con estos gusanitos porque son y están. Otra cosa es que en las pruebas que se hagan, que se perciban o no, pero actualmente se están trabajando cantidad de órganos, oído, pelo, cavidades internas y se están encontrando más de 500 microorganismos. Esto es importante saber para la persona que sea limitada en el conocimiento como es la ciencia. Una ciencia sincera actualmente te acepta que del mundo de los microorganismos no conocemos ni una millonísima parte y sin embargo a la hora de explicarnos y de obligarnos a hacer cosas es como si supiesen muchísimo cuando realmente este concepto todavía no lo han integrado. Esto quiere decir que en todo inicio de vida en el agua en la tierra en el aire y en el fuego como en los tejidos que posteriormente se harán vegetales animales no es que no haya microorganismos es que hay desde siempre y hacen una función de gran interés. Por lo tanto cuando nosotros en una mucosa en una vagina en una boca en un oído nos digan es que tienes papilovirus es que tienes espiroquetas sífilis es que tienes positivo de tu mucrosis no están diciendo nada porque estamos viviendo nosotros con estos microorganismos en una simbiosis en una comensalismo tú comes esto yo como aquello yo he traído esto yo he traído lo otro en una simbiosis yo te hago vitaminas yo te filtro el intestino tú me das aquello en un comensalismo y en una simbiosis que actualmente se denomina meta genética por lo tanto en tres veces más procariotas que eucariotas esto es el ser humano actualmente esto es el animal esto es el vegetal esto es el agua la tierra el agua y el fuego porque si no hay microorganismos no puede haber generación de vida porque no hay manera de recoger el carbono el oxígeno el hidrógeno y el hidrógeno de una manera organizada o desorganizada inorgánica u orgánica esto es importante porque la pregunta que viene bueno entonces en las vacunas que me dan si me dan millones de microorganismos además que no son naturales confeccionados en laboratorio que necesidad si nosotros tenemos microorganismos y tenemos nuestro sistema de limpieza que para que nos den millones de microorganismos que se están imaginando que nosotros no tenemos mecanismos de microorganismos y de limpieza y somos un cuerpo estéreo impálido que nos tienen que dar de fuera siempre cosas no es así la naturaleza y si me dices que es así la naturaleza a la luz del conocimiento actual que tanto chulea la ciencia no habrá más remedio que pensar que hay intereses para que esto no sepamos porque eso es el conocimiento actual y en los hospitales de Barcelona de Bella Terra o de el clínico se están recogiendo en multicentros hospitalarios se están recogiendo de personas sanas cantidad de microorganismos que pensaban que solamente su presencia era patógena infecciosa no significa que sea ni infecciosa ni patógena ni contaminada la persona esto es importante porque esto nos ha llevado a explicar desde hace cuatro años que vamos explicando por España estos conceptos porque veinticinco años nos hemos pasado explicando el pro y el contra de las vacunas si no entendemos esto nos pasaremos veinticinco años más explicando lo mismo si entendemos esto veremos bien bien la vacuna y el antibiótico realmente lo incorrecto que puede ser en situaciones determinadas o lo correcto que puede ser en situaciones determinadas porque tendremos elementos para valorar a nosotros nos han dicho cualquier presencia de microorganismo es contaminación infección positivo la esterilidad en cuanto a microorganismos es el fundamento de la vida gracias a los microorganismos desde que nacemos que es el óvulo y el espermatozoide existe toda esta vivencia de microorganismos que llevan millones y millones de años anteriores a nuestra civilización y como tal se muestran cuando nosotros tenemos una infección o tenemos unas mucosas o tenemos unas diarreas en que podemos ver que hay microorganismos o estando sin ningún tipo de expresión me toman una muestra del oído o del ojo oye si tienes aquí 500 los piojos famosos pero es que si los tenemos lo que pasa que hay épocas que se manifiestan y épocas que no que ya veremos la infección como se manifiesta pero el hecho de haber los microorganismos no significa que haya infección ni contaminación ni suero positividad ni portadora yo llevo papiloma eres portadora mentira el papiloma te ayuda a vivir por lo tanto no eres portadora de nada es que llevo un meningococo fe es que estás infectada que no que está teniendo una función de regulación de mi garganta y de mi pie respiratoria por lo tanto es lo que tiene que haber no es que esté infectada este primer concepto es básico porque si no entendemos esto vale la pena no continuar quiero decir que vale la pena que nos quedemos con esta idea ¿cuáles serían beneficios de los microorganismos? en primer lugar por donde entra la energía de mi cuerpo digestiva por piel por aire el microorganismo me filtra si el medio ambiente está con mucho mercurio o con mucho arsénico o con mucho óxido de nítrico o nitroso el medio sistema de microorganismos lo que hace es ingerir para luego expulsarlo se comenta que incluso el 90% de mercurio que se ingiere por vía boca es eliminado nuestra flora intestinal la flora intestinal no es ni más ni menos una localización de estos microorganismos que están que están en todo el cuerpo posibilita cambios en la reacción alcalina o ácida de nuestro organismo por lo tanto puede ayudarnos a regular muy bien el pH pero no solamente de nuestro intestino sino de todo nuestro cuerpo nos ayuda cuando estamos muy oxidados cuando estamos con mucha capacidad de cansancio y no regeneramos nos ayuda a disminuir la oxidación y que el organismo funcione de una manera más reducida más limpiadora gracias a la presencia de los microorganismos nosotros podemos digerir en el estómago y en el intestino si no hubiese microorganismos no nacerían las vellosidades esas curvas complejas en el intestino que hacen posible pasar el alimento gracias a los microorganismos se nos elaboran vitamina K vitamina D vitamina K vitamina D también carbónico alcohol diferentes ácidos hídricos ácidos sucínicos donde el microorganismo está y vive difícilmente le vendrá otro que le líe y le luche por ocupar el lugar normalmente la infección se puede dar cuando hay un desequilibrio y estos microorganismos suben en su número o son sustituidos por otros microorganismos que pareciéndose amigos no lo son como tal por lo tanto la flora hace una función de mantener un equilibrio de estos microorganismos por lo tanto vemos que las funciones de los microorganismos son sumamente complejas sumamente variadas y tienen una capacidad protectora absoluta sobre nuestro organismo también os comentaré una cosa que a veces no se explica y que es muy importante los microorganismos en general funcionan como familias es decir si yo estoy hablando del estreptococo pues hay 20 familias si estoy hablando del neumococo hay 50 familias si estoy hablando del papilovirus hay 50 familias que quiere decir que no es uno únicamente del uno al 50 cuando nosotros damos una vacuna o damos un antibiótico nosotros tocamos el nicho que se dice biológico que quiere decir que hay un orden tal que nosotros lo hemos clasificado por letras o por números de tal manera que este orden está tan bien regulado y situado con sus funciones concretas que cuando intervenimos con un antibiótico o con una vacuna nosotros atacamos uno de los nichos de los 50 puede ser que ataquemos el 35 o el 40 y nos digan si, si la vacuna hace desaparecer tal microorganismo de acuerdo a base de haber tocado el nicho microbiológico que quiere decir que esta familia se volverá a reorganizar de otra manera siempre ponemos el ejemplo del padrino la película el padrino el padrino parece ser que estaba organizado la película número uno la familia estaba organizada de una manera hasta que le meten caña al padrino y esa familia se reorganiza de otra manera incluso mucho más letalmente si os acordáis cuando el padrino quería mantener un equilibrio entre las diferentes familias le hieren gravemente y esas familias el haber tocado hace reorganizarse de una manera diferente que tenemos el riesgo de hacer más letal o sea aquellas familias que estando en equilibrio aumenten la letalidad que quiere decir que de las infecciones que produzcan sean más graves y más mortíferas y este es el ejemplo del papirovirus papirovirus pues te te ataca el nicho del 6 el 8 del 17 o 18 y fenomenal ya está pero es que luego saldrán otros problemas derivados o es con la de la pulmonía la de la pulmonía pues hay 40 familias la del de un mococo por ejemplo y te ponen vacuna para 6 o para 8 desaparecerán esos neumococos pero te producirán una pulmonía mucho más grave este es el concepto de los microorganismos que tienen un equilibrio y depende de la intervención lo que sucedió con la polio que en Trueta en Josep Trueta muy bien lo refirió no hagamos punciones lumbares porque una polio diarrea se puede convertir en una polio mielítica o en una polio meningítica lo mismo se acepta en el año 1960 que con la introducción masiva en ciertas poblaciones de antibióticos de una polio diarrea se pudo pasar a una polio paralítica o ciertas intervenciones que se hicieron masivas en aquella época sobre todo aquí la gente del año 55 al 65 que se le intervino masivamente de alginas creó el campo abierto para que un apolio virus del apolio que se manifestaban como una diarrea estival pasasen a una polio paralítica por lo tanto las actuaciones a la luz de la teoría ecológica e infecciosa tienen que ser muy cuidadas y como decía la compañera Isabel estudios interesantes que no sirven para nada pero que va bien que los médicos de asistencia primaria de España se hayan puesto conjuntamente a investigar su intervención con antibióticos ante procesos respiratorios altos y bajos y lleguen a la conclusión de que están creando problemas en más del 70% de la población ellos lo dicen muy suavemente es que en el 70% de la población no sirve para nada no, no es que estás creando problemas porque a un microorganismo que le atacas en su nicho biológico le estás trasladando su energía para crear otra regulación y adaptación en el organismo que puede tener riesgo de complicación esto no quiere decir que en un momento determinado en una infección determinada puede ser interesante el antibiótico pero bajo situaciones muy 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 determinadas muy determinadas bien el tema de las vacunas nos lleva a que que pasa con las epidemias pues las epidemias e infecciosas se convierten en infecciosas cuando están sometidas a una serie de condiciones que son 11 o sea las epidemias se dan cuando los grupos humanos viven en unas condiciones determinadas que rompen el equilibrio entre burocariotas y eucariotas y entran en una infección manifiesta pero no de una ni de dos personas sino de miles y millones de personas por lo tanto con altísima mortalidad las 11 condiciones únicamente las describiré para que la epidemia tienen que darse cuatro que son las cuatro primeras más una de las siete restantes las cuatro primeras son las siguientes la hambruna pero se tienen que dar las cuatro para que haya proceso de epidemia no estamos hablando de cinco casos de o trescientos casos de sarampión no estamos hablando diez mil de varicela ni de dos mil de tosferina ni de una muerte por año de tosferina ni de sarampión trescientos al año o paperas dos mil al año no no estamos hablando miles y miles y millones de personas que puedan estar afectadas por una infección que es lo que se denomina epidemia hambruna gran densidad demográfica muchísimas personas en poco espacio destruida la esperanza de vida la esperanza de vivir la angustia del ser humano sin ninguna esperanza en mañana y la urbanización de las aguas las aguas de bebida por un lado canalizadas y las aguas que recogen nuestras secreciones canalizadas separadamente y la recogida de las secreciones o los desechos sólidos que serían las basuras estas son las cuatro condiciones por lo tanto la españa o la cataluña actual si bajesen toda la protección por vacunas señores señoras tranquilas que si no se dan estas condiciones no habrá epidemias estas condiciones como veréis se dan su máxima manifestación en los momentos bélicos de la humanidad o en los grandes desastres de la humanidad cuando se dan estas condiciones no aparecerá una epidemia si podrá aparecer pues unas situaciones de polio podrán aparecer unas situaciones de tifoidea podrán aparecer de hepatitis podrán aparecer de tuberculosis sí pero no epidemia puntos en puntos muy localizados personas muy concretas eso no es epidemia y además las siete restantes según el tipo de infección vamos añadiendo que haya herida modelo tétanos estas cuatro más herida el tétanos no es cuando se da en el oído tiene que haber una herida violación la sífilis estas cuatro más el ser humano ser violado otra condición por ejemplo en la polio que haya una intervención sea por una punción lumbar o haya una intervención por antibiótico o por cirugía es una condición a tener en cuenta también otra condición sería la hibridación nosotros sobre una polio natural vacunamos con polios artificiales se creará un nuevo virus que tendrá una capacidad letal que tendrá una capacidad intensa porque es nuevo está creado el tren natural y el artificial de laboratorio que se dice el híbrido las primeras declaraciones que se hacen de estos híbridos estarían en las campañas de polio que se hacen en el mundo y que se encuentran en las aguas clasificación de polio que eran nuevas debido a la interacción entre la polio natural que tenemos en el organismo polio o con la vacuna elaborada en laboratorio la domesticación que dirían los americanos con la entrada en estas cuatro condiciones del caballo algunas teorías de américa del norte que no son defendidas por los americanos del sur dirían que produjeron una masiva mortalidad y una masiva morbilidad de gripe o de otras infecciones en el reino azteca y dirían que fue un motivo de exterminio por infecciones otros compañeros de américa del sur dicen que no que ya conocían ellos los ganados que eran domesticados que no todos los ganados estaban sarrajes sino que había domesticados por lo tanto no se sostendría y por último tendríamos lo que hemos denominado que actualmente desde los planes de los minerales y del petróleo en américa del sur desde 1990 con ese nuevo tratado de expoliación del ártico del antártico y de la amazonia lo que llamamos la herida de la amazonia la herida de la amazonia coincide consiste en entrar en una zona de bosque ir talando porque vas abriendo paso de minas y para los pozos petrolíferos vas creando prostíbulos en todas las zonas sinusóides de los ríos vas cambiando las costumbres de aquellas poblaciones y vas cambiando todos los microorganismos de todas las hojas y de todos los árboles y progresivamente van cambiando los microorganismos nuestros a partir de ahí se podría entender lo que es el sarampión negro que han padecido las poblaciones pero masivamente desde 1990 de exterminio con una epidemia relacionado con lo que llamamos la herida de la amazonia por lo tanto para que haya epidemias se tienen que dar estas condiciones cuatro más una entre estas siete que hemos comentado si no lo serán lo que habrá será endemia pues 300 personas con epidemia 10.000 con varicela 2.000 personas con toserina 2.000 con paperas y la endemia que es el mantenimiento de esa infección a lo largo del tiempo tendrá un momento sobre todo en épocas de primavera de brote que quiere decir que si tenemos 300 cada año habrá un momento que crecerá un poquito más que ese brote mucho cuidado con esto porque los periódicos se ponen las botas son lo más falsante que nos podemos imaginar los periódicos porque están bien articulados para que cualquier incremento de la endemia cree en la población un miedo para que vaya a vacunarse diciendo es que como aumenta que narices si es la oscilación que durante todo el año tiene la enfermedad infecciosa es más actuaciones con vacunas y con antibióticos nosotros podemos poner problemas con el antibiótico podemos crear situaciones neurológicas podemos cambiar toda la flora con las vacunas podemos perfectamente una vacuna de disteria nos puede producir pero masivas infecciones de garganta porque el corinibacterio puede perfectamente modificar aquel estafinococo o aquel estetococo cambiando de forma y dando mayor posibilidad de infección está servido que los mismos fabricantes de las vacunas de garicela los mismos de paperas y los mismos de la gripe te dicen que cada 10 personas vacunadas 7 pasan la papera pasan la garicela y pasan la gripe todo el mundo es conocido la vanguardia que es interesante denunciar también porque vaya vaya pandilla vaya pandilla la vanguardia de que en un recuadro pequeñito diga hace dos días que la campaña de vacunación de la gripe está produciendo muertes y situaciones más graves y tranquilamente la vanguardia como digo el país y como digo otros medios de comunicación como el ARA y como el diario de Sirona y como el el AWI o el 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 se han orquestado todos para que toda complicación del antibiótico y de la vacuna sea silenciada sin embargo todo destello de alguna cosa vacunar vacunar se subraye y se vea la opinión pública creando una opinión pública una opinión peligrosa que podemos decir en estos momentos fascista fascista sería el pensamiento único pero lo peor que puede suceder en un pensamiento único no que únicamente los gobernantes es que los ciudadanos ya estén expresando que cuidado con los que no se vacunan cuando no están entendiendo que hay una teoría infecciosa ecológica que nos está replanteando y que la gente que decimos cosas y hacemos cosas es porque hay un nuevo conocimiento esta sería un poquito la fundamentación la fundamentación de por lo tanto lo que he comentado al principio gracias a los microorganismos vivimos la presencia de microorganismos es buen estado de adaptación ni tenemos infección ni tenemos contaminación ni somos portadores de nada y que el antibiótico sistemática masivamente y profilácticamente para una infección dentaria para una escuela que ha aparecido meningitis para una escuela que ha aparecido tuberculosis para un sida que no se manifiesta es un tremendo error el antibiótico tiene su esencia cuando el sistema se bloquea se descontrola no tenemos otro sistema y entonces podemos utilizar el antibiótico que no lo confunda nadie no masiva ni indiscriminadamente sino bajo el criterio de selección de la terapéutica correcta cosa que no se hace por lo tanto no estamos poniendo a ninguno ni si anti ni si pro no, no estamos ayudando a que el pensamiento sea crítico y que disegnamos si hemos de hacer una cosa o si no la no la hemos de hacer ¿sí? It's time for time for to It's time for time for to It's time for time for to It's time for to being It's time for It's time for It's time for boobs shouldn't slip to it sometimes hotel